No entiendo por qué intentas volver Revivir el pasado y vivir del ayer Si estabas tan segura cuando todo terminó No entiendo por qué, cámbiate de opinión ¿Será que te gusta jugar conmigo? ¿O extrañas tal vez cómo hacíamos el amor? ¿Será que reía todas horas que a mi lado ya no estaba sola? ¿Será que conmigo es especial y en la cama y en la cama te hago subir? Y yo no sé por qué pasó la desconfianza te ganó Tómate esa decisión tan solo por un rumor Y ahora que yo estoy mejor no me canso de chingar Tengo a todas las mujeres chamuchando en Instagram Con planteos me vení de que quieres regresar Que tu cama está vacía y no me puedes olvidar Ya no sé en quién confiar y me pongo a pensar ¿Será que te gusta jugar conmigo? ¿O extrañas tal vez cómo hacíamos el amor? Y ahora me buscas y aquí voy a estar Voy a estar Voy a estar Para empezar algo especial No entiendo por qué Intentas volver Revivir el pasado Y vivir del ayer Si estabas tan segura Cuando todo terminó No entiendo por qué Cámbiate de opinión ¿Será que reía todas horas? Que a mi lado ya no estaba sola ¿Será que conmigo es especial y en la cama y en la cama te hago suspirar? Vida Es un Manuel, baby Antoinette Voy a estar Para empezar algo especial El maldito productor Para empezar algo especial Es de usar monía No entiendo por qué